hola qué tal a todos bienvenidos de nuevo a mi canal de youtube si es su primera vez aquí pues me presento yo me llamo Orlando este canal es dedicado a enseñarles a ustedes cómo preparar cocteles sabrosos de todo tipo si eso es algo que les interesa pues te invito a que te suscribas y que apretes la campanita para que no te pierdas de ninguna receta en el futuro hoy les quiero enseñar cómo preparar un Tom Collins este trago es como una limonada espumosa un trago perfecto para un día caluroso muy ligero bien rico de hecho es un trago que puede sustituir el licor principal con su licor favorito si usas whisky entonces estaría tomando un John Collins si usas ron estaría tomando un Ron Collins de hecho hace un ratito atrás yo hice un vídeo para cómo preparar un Ron Collins si quiere ver ese vídeo puedes clicar aquí bueno para empezar lo primero que voy a hacer es echar un poco de hielo a mi vaso para enfriarlo un poco antes de servir mi trago y luego voy a picar una rueda de limón que esto va a ser mi adorno y lo voy a colocar ahí mismo en el vaso para que cuando empiece a verter el el cóctel ya esté ahí mi adorno y no tenga que colocar el limón después ya va a estar ahí listo para listo para presentar primero que voy a empezar con dos onzas 60 mililitros de ginebra luego tres cuartos onzas 22,5 mililitros de jarabe de azúcar y igual tres cuartos onzas 22,5 mililitros de zumo limón luego agregamos hielo a la coctelera y agitamos por 10 15 segundos o hasta que se enfríe muy bien la coctelera luego colamos y servimos el coctel en el vaso y al final rellenamos el vaso con la cruzada y ahí tienes el tom collins bueno espero que te haya gustado la receta déjame un comentario para dejarme saber y hasta la próxima hasta luego chau